Luna Luna, ruégale que vuelva Y dile que la espero Muy solo y muy triste En la orilla del mar Luna, tú que la conoces Y sabes de las noches Que juntos pasamos en la orilla del mar Recuerdos muy tristes me quedan Al verte en la noche alumbrar Recuerdos sus labios sensuales Y su dulce mirar Y su dulce mirar Y su dulce mirar Luna, ruégale que vuelva Y dile que la quiero Que solo la espero En la orilla del mar Que solo la espero Y dile que la pena No, 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 nunca Ya no, no, nunca No, no, nunca Que podras Nicanos Recuerdos muy tristes me quedan Al verte la noche alumbra Recuerdo sus labios sensuales Y su dulce mirar mi gran amor Luna, ruega que vuelva Y dile que la quiero Que solo la espero en la orilla del mar Que solo la espero en la orilla del mar